¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el epílogo de Pokémon Escarlate y Purpura. Vamos a conseguir este nuevo Pokémon, vamos detrás de la señorita Mencía, que se nos ha perdido. ¡Mierda! No quería hacer eso, pero bueno. Quiero cambiar... Vamos a hacer un cambio. Terapagos de primeras, movemos... Pero quiero... Vamos a quitar a Duraludón y quiero poner... ¿Dónde está? Aquí, Hoggerpon. Vamos a moverlo. Yo creo que va a ir con Hoggerpon de primeras. La verdad. Yo creo que me puede interesar más. Vale. Para completar la Pokédex, por aumentar la Pokédex, vamos a quitar a Komu y Duraludón no. Venga. Lo vamos a mantener. Así. Sin más. Y... Y... De primeras... Sí, venga. A Hoggerpon. Yo creo que tengo que ir directamente a... A cómo se llama esto. Porque mencionó arriba, ¿no? El Centro Cultural. Yo creo que aquí no van a estar, pero bueno. Que solo estarán directamente arriba. Quiero ir debilitando Pokémon porque así me van evolucionando el resto. Por eso lo hago, ¿vale? Aquí no están. Aquí están los abuelos. Esos son los abuelos, ¿no? De... Corín y Cass. Ah, hola, Cass. A ti también, Milu. Qué bien verte. Abuela. Abuelo. Abuelo, abuela. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Corín no está bien? ¿Y... ¿Habéis visto pasar a una chica? Pero bueno. ¿A qué vienen esos aspavientos? Tu hermana está en su cuarto, durmiendo como un tronco. Quizá rendida después de tanto baile. Uf, menos mal. Mientras descansaba hemos venido a comprarlo. A verle unos fideos de esos que tanto le gustan. A ver si con eso se reconforta y se vuelve... Vuelve a ser la de antes. Ya veo. Sí. Seguro que le sentará bien. Por cierto, ¿qué decías de si habíamos visto pasar a alguien? Ah, sí, es verdad. Es que en la villa está pasando algo muy raro. Y una chica que había venido de Paldea se ha esfumado de repente. Llega un uniforme... Grita más que habla. Me encanta eso. Ah, pues sí. Ahora que lo mencionas, sí que nos hemos cruzado hace un rato con una foraster... Forasterilla. La mar de... De Vivaracha. Tú has hablado con ella, ¿verdad? Pichoncita. ¿Qué te ha dicho? Abuela. Pichoncita. Toma un mochi. ¿Un mochi? No, muchas gracias. Ahora mismo no me apetece. Pichoncito, toma un mochi. Wow. Está... Está... Está también. Cariño, ¿encuentraste bien? ¿Te encuentras bien? Di. Bueno, si insistes, lo aceptaré. Los mochis. Acerradores. ¡Ya! ¡Hala! Ya me lo he comido. ¿Contenta? ¿Y tú? ¿Contento? ¿Eh? ¿Abuelo? ¿Estás bien? Mochi, 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 mochi. Mochi, mochi. Chimo, mochi, mochi. Momomo, mochi. Mocho. No me fastidiéis. Los dos. Los dos abuelos. Ay, 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 ay. No puede ser verdad. Qué vergüenza, tío. No, 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 no. Unos viejos no, tío. Qué poco respeto tienes, Game Freak. Abuela, Eladia. Ay, 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 ay. Chandler y Arbok. Pues voy a ir yo a por Arbok. Él tiene de tipo agua. Tiene que ir a por Chandler. Yo le hago un garrote y ya está. Mochi. Mochi. Vale. Voy a poner lo de la máscara. Intimidación. Me va a bajar, me va a bajar el ataque. Eso no es del todo bueno para mí. Vamos a darle. Ah, es verdad, le metí... Le metí falso tortazo a este. Para capturar Pokémon. Vamos para allá. Uso la terra para... Ya que me ha bajado con la intimidación, pues para que golpe un poquito más fuerte. Evo. Evo recuerdos de Ogre Pong. Igual le debería poner otra máscara. Un golpe crítico, pues mira, ni tan mal. ¿Por qué tengo que llegar a esto? En fin, si no hay otro remedio. ¿Tambor? ¿Va a soltar unas galletas ahora? En Esdibola lo debilita, tío. Es que Chandler... Prende en Esdibola. Y Drapal. Este... No lo tengo, creo. Saca Wizzin. ¿Este qué es? ¿Del Team Rocket o qué pasa? Evasión de Chandler ha disminuido. Vale. Voy a hacerle a Wizzin esto. La Roteliana, otra vez. Wizzin enemigo se ha debilitado. Bola Sombra. Vale. Kiladín. Sube de nivel. Por lo que va a evolucionar. Ya puedo cambiar allí ese Pokémon. A mis abuelos se les ha ido la olla. Tierra Viva. Vale. Súper eficaz. Chimochi. Vamos a ganar a los abuelos. Vale. Pues nada. Aunque sea poco eficaz. La Roteliana. Y debilitamos. ¡Ah! Que tiene el sobrefuego. No me lo puedo creer. Bola Sombra. Me va a dañar bastante a Ogerpong. Ogerpong. Tierra Viva. Fuera. Cago en la mar salada. Me ha dañado bastante. Guay. Tiene a Mamoswine. Súper eficaz. Pues vamos a darle un Garrotillo a Liana. Vamos. Súper eficaz. Y de locos. De locos. Vale. Vale. Muzquid también va a evolucionar. Tenemos dos evoluciones en estos momentos. Vale. Momo. Hemos ganado otros 12.960. Que nos vienen bien. Vendría ahí unas perlitas y tal. Evolucionando este y el Kiladín. Que ya lo puedo cambiar. Yo este siempre... No sé. Me sale Marshmallow. Ya lo sé. Vale. Disparo el Kiladín. Vamos a quitarle esto. Ahora mismo vamos a quitarle esto. Y ya está. Y Kiladín. Yo siempre digo Kiladín. No sé si está bien dicho. Chesnaut. Chesnaut. Con nosotros. Mira que es feo Chesnaut, chavales. De los Pokémon más feos que puede haber en el juego. Barrera espinosa. Divide dolor. Venga. No, no lo voy a usar. Así que... Tampoco me voy a matar. Momo. Oh no. Ahora también a mis abuelos se les está yendo la castaña. A todos. A todos. Y yo soy el siguiente fijo. También me voy a volver loco. Loco. Lo solucionaremos. Tranquilo. Cash. Sniff. Lo siento. Me ha dejado llevar por el pánico un segundo. Pero ya está. Gracias Milu. A ver. Mi abuelo estaba perfectamente hasta que... Se ha comido uno de esos mochis tan rarunos. Rotom tom tom. Milu. ¿Estáis los dos bien? ¿Estáis bien los dos? ¿Y vosotros? Nosotros bien. Aunque no está muerta de miedo. La pobre. Como no tabais señales de vida. Hemos salido a buscaros. Y la villa entera está rarísima. Se nos han echado encima un grupo de gente que gritaba y bailaba de forma extraña. Como no nos hemos visto, nos hemos preocupado. Ahora mismo estamos frente al bazar y... ¡Wow! Hay algo raro. Hay algo ahí. ¡Noa! ¿Qué pi... ¡Wow! Chicos, ¿qué está pasando? ¿Pero qué? ¡Oh no! Clon, clon, clon. Pi, pi, pi. ¡Eh! ¡Dambián! ¡Dambián! ¡Sigue ser ahí! Algo malo les ha pasado. Abuelo, abuela. Vosotros esperad aquí. Ya seguiremos buscando a Mencia después. Ahora... Vayámonos pitando al bazar Melog. Vale. Primero de todo... Iba a ir volando, pero mejor... Vamos a cambiar... Y ponemos a Tepig... Por Chesnaut. Vale. Guardamos. ¡Ah, mira! Ogerpon está recuperado. La verdad es que... Lo estoy haciendo un poquillo mal. Tenía que haber... Seguido el camino. Más fácil. Marcar como destino. Porque lentitud, ¿no? Acaba con todos esos... Por favor. Energy bola, mira. Le ponemos a primeras. ¿Si hablo con él? ¿Qué cosa más rara está pasando aquí, chavales? ¿Y si me salto la historia y me voy para arriba? ¿Qué pasa? Aquí estáis. Mi Lucas. ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado? Bueno, verás. Siento haberte colgado así de sopetón. Te habrás preocupado pensando que nos había pasado algo. Ha sido Noah. La pobre se ha asustado y ha pegado tal brinco que se... Se ha estampado de cabeza contra mi móvil. ¿Y te extrañan? Primero todos los de la vida se ponen a hacer cosas raras. Y luego aparece esa cosa... Esa otra cosa. Más rara todavía. ¿Qué otra cosa? No lo sé. Pero era algo... Raro y redondo. ¿No te habrás... ¿Te lo habrás imaginado? ¿Dónde está ahora? A ver. No me lo he imaginado. Era de verdad. Claro, claro. Chicos, creo que ya sé por qué está pasando todo esto. Por si acaso, mejor evitar... Ay, no me he enterado. ¿Pero qué? Mirad arriba. Hay algo sobre el tejado. Ahí está, mirad. Se le ve un poco borroso. Esa cosa rara que he visto antes, ¿creéis? No, creo. Yo diría que... Más bien... ¡Ugh! Nos ha lanzado mochis. Lo evitamos. Y le dan la frente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Anda, un mochi. Oye, no está mal. Tiene un regusto raro. ¡No! No os lo comáis. ¿Pero qué es eso? ¿Estáis bien, chicos? Mo-mo-mochi. Mochi-mo-mo. No me lo puedo creer. ¿Están todos...? ¿Están todos...? Mochadillos... Moch... Damián. Le da como vergüenza hacer esto. ¿Eh? Me lo parece a mí. Me está dando como vergüenza que lo veamos bailar. ¡Ah! ¿Qué más da? Todo es culpa mía. Tendría que haberlos avisado antes. ¿Este Pokémon es el que está repartiendo mochis raros? Como si te embarazó. ¿Ataque? Pero, pero, pero... ¿Usa eso como...? Los está usando como escudo. Justo. Venga, tenemos que conseguir calmar a este par antes de nada. ¡Loncemos nuestros Pokémon al combate! ¿Y si no quiere combatir? A ver, no me acuerdo que tenían... ¿Ella tenía...? No me acuerdo que tenían estos dos. Bueno, el otro tiene el perro. Eso seguro. ¿No? A ver. Umbreon y Grident. Mira. Visteis la rubia de atrás también bailando. Al lado del río. Mochi. Mochi Bibi. Vale. Eh... Grident. Puede ser un problema. Vamos a darle a Grident. Patada baja. Buah, le quito una mierda. Momo. A Bocajarro. Tú sí lo debilitas, vale. La defensa ha disminuido. Vale. Grident le va a evolucionar a Cloyster. Cloyster era también tipo hielo, pero es agua, entonces... Vamos a ir a por Cloyster. Vamos a ir a por Cloyster. Porque me la puede liar. Sin embargo, a este me lo cargo de una. No entiendo muy bien... Si suele... Yo creo que tiene bastante defensa física. Súper eficaz. Súper eficaz. Perfecto. ¡Guau! Mochi Bibi. Sigue disminuyendo la defensa. Como nos saquen un Pokémon rápido... Estamos fastidiados, eh. Mabostif. El perro que hemos salvado en su momento. Y Leafeon. Pues yo voy a hacer a cristalizar. Y vamos a... Aunque igual no hace falta. Tiene intimidación. Magostif. Vale. Pero yo voy a... Teracristalizar. Y le vamos a dar a este. Directamente. Nos quitamos de tonterías. Vamos a darle a Leafeon. Debilizado de una. Y otro a Bocajarro. Ama Bostif, por favor. Cara Antonia lo debilita. De tanta defensa. No. Vale. Nos va a evolucionar también... El otro. El... El... Ay, es que ahora me sale Marsado, tío. Mochi. A ver. Silveon. A ver. Yo supongo que... Va a debilitar a... Silveon un ataque rápido. Por tratar de evitar... Que debilitasen a este. Un ataque rápido. La Roteliana. El otro ya no ataca. Así que estamos... Estamos bien. A Porygon Z. Vamos a darle a... Vamos a darle a Silveon. Ojitos tiernos. Ataque ha disminuido. Y Perrayo. Es más rápido que... Son más rápidos que nosotros. Pero no pasa nada. Vale. Porigona ha perdido unos pocos DPS. Y Grotel también. Pues creo que... Evolucionan todos. Mochi. Vivi. Trece mil. ¿Me dan trece mil? Treinta y tres mil. Seis cientos. Oye. Pues nada mal. A ver. A ver, a ver, a ver. Marshtomp. Vemos las evoluciones. Y si no hay ningún diálogo ni nada... Lo dejo por aquí. Vale. Swamper. Qué pena que no tengamos... Mega piedras aquí, tío. Este Mega mola mucho. Grotel ya está evolucionando. Vale. Ya podemos cambiar un par. Y seguimos completando la Pokédex. Torterra. 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 Terremoto. Hombre que aprendes terremoto. Claro que sí. Vamos a sacar... Pues quizá... Lleve hojas. Lleve hojas. Venga. Que reduce mucho el ataque especial. Y no puede ser esto, ¿eh? Y te pig. Pam, 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 pam. Pignite. Vale. Pues mira, voy a pasar de ponerte esto. A ver, ¿hay algún diálogo o algo? ¿Alguna escenita? O todavía no. Parece que sí. ¿Y el Pokémon se va por ahí? Como si nada. Dilos, vivis. Dilos. Dichos. También, ¿no? No, perdonadnos. Ahora te toca a ti. Pe... Pecharuz. Pecha... Espera. Vale. Vale. Vale, pues sigue al Pokémon misterioso. Vale, chavales. Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo se haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!